¿Qué pasa si la sociedad y el Estado luchamos todos juntos contra la discriminación, contra la xenofobia? Eso no está en discusión. Lo que está en discusión es que necesita un instituto lleno de militantes de la Cámpora para llevar eso adelante. Habían abierto filiales en todo el país. Si vos querés hacer una denuncia, la tecnología permite el teléfono. Exactamente. Vos pensás, eso es federalismo. ¿Abrir una oficina de la INADI y la Cámpora en cada uno de los capitales del país? ¿O es para abrir militancia política? Por eso basta. ¿Era una suerte de policía ideológica? ¿Se convirtió en eso? Y además, sí, claro. Y además era muy sesgada. Porque algunas cosas sí y algunas cosas no. Yo siempre me acuerdo que hay miles de casos en los cuales no se expedían. A ver, ponele. El caso de la declaración es antisemita de Lula ante ayer. Claro, claro. Lo hizo, no, no, nada. Eso no. El antisemitismo no formaba parte de su agenda. Bueno, pero es así. Sí, pero yo lo que te quiero decir, Eduardo, es el INADI, muy bien, ahora tiene que venir la Defensoría del Público Audiovisual, de Servicios Audiovisuales, el Nodio. El Nodio. La Plata sale de ahí, obviamente. Entonces, vos siempre tenés, cuando tenés dudas, seguís la ruta de la Plata. Claro, claro. Es del Ejecutivo. Por lo tanto, hay que disolverlo. Que el Nodio también era para perseguir ideológicamente. Pero además, porque uno lo dice así. En los medios de comunicación. Perseguir a los medios de comunicación. Pero además, son mil millones de pesos de nuevo este año. De a ver, son cifras, son las que le sustraen a la salud, a la educación. Esa es la crisis de la Argentina. A mí me parece que es ser implacable. Y yo avanzo un poquito más, y te lo digo. Cierre y liquidación de Telam. Y que vengan y que me insulten, como lo hacen todos los días. ¿Usted quiere el cierre de Telam directamente? Cierre de Telam, cierre y liquidación. ¿Así como el INADI? Igual. No va más. No sirve para nada más que para la militancia política. O para dar información cegada. Por supuesto. ¿Y la televisión pública, radio nacional, usted haría lo mismo que con el INADI? Yo voy a ser bien claro en esto. La televisión pública, cierre y liquidación. La radio nacional mantendría la radio nacional de frontera. La radio nacional de frontera tiene una función. La radio nacional de la Quiaca, que yo conozco bien. O la de la Patagonia. Viste que todavía existen, no sé, te dejo el tarro de leche. Sí, sí, claro. Bueno, y eso es una función social que efectivamente, probablemente sea necesaria. Una radio más parroquial. Para ser claros. La televisión pública, cierre y liquidación. Y la radio nacional, solamente dejar las que cumplen la zona de frontera, que tiene que ver algo también con la invasión del idioma. Es importante en la zona de frontera sostener la lengua, el español, porque está el portugués enfrente. Eso, y el guaraní también, es importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!